Hola, gracias por tu pregunta y bienvenido a mi canal Buscadores. Soy Ruimán García, el minarquíbero monárquico. Ejército de Tierra Español 2021, ¿cuál es su nivel de poder militar? El Ejército de Tierra Español es la rama terrestre de las Fuerzas Armadas de España. Con una historia de más de cinco siglos, su misión es la de garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Actualmente, el Ejército de Tierra Español se enfrenta a numerosos desafíos, como la prisión migratoria que ejerce el continente africano, la proliferación de conflictos híbridos, que es la forma que tienen las potencias militares menores de enfrentarse a sus rivales más poderosos, la tensión fronteriza con Marruecos debido a disputas regionales, la aparición de tecnologías disruptivas como los vehículos aéreos no tripulados y la inteligencia artificial, que han originado cambios en el arte de la guerra, y por estas razones, muchos internautas españoles se preguntan si el Ejército de Tierra Español está capacitado para enfrentarse a estos desafíos. Con un análisis de 15 puntos, comprobaremos el poder militar del Ejército de Tierra Español en el 2021. El primer punto del análisis es la aviación de ejército. Compuesta por helicópteros y vehículos aéreos no tripulados, se encarga de proporcionar apoyo aéreo a la infantería, teniendo una importancia crítica en el éxito de las misiones. En España tenemos una situación paradójica, disponiendo de material de alta calidad como los helicópteros de combate a Tigre y los SIVA, pero en un número tan escaso que impide ejercer sus funciones con eficacia. Es por tanto necesario invertir en la adquisición de más equipos para fortalecer esta área. Puntuación de 6 sobre 10. El segundo punto es la infantería. Con una experiencia en combate de 5 siglos, no existe ejército de tierra en el mundo, a excepción tal vez de los turcos, que tenga la habilidad de armas y excepcional rendimiento que dispone la infantería española. Con cuerpos como la legión y los regulares de Ceuta y Melilla, son aclamados en todo el mundo por su eficiencia y profesionalidad, como se demostró por ejemplo en la dura batalla de Nayaf en el 2004 en Irak. El único elemento negativo que se puede reseñar es el escaso número de soldados que posee el ejército de tierra, fruto de la escasa natalidad y la poca valoración que se tiene en España de la carrera militar. Puntuación de 9 sobre 10. El tercer aspecto es la artillería. Las unidades de artillería apoyan y protegen al resto de las fuerzas en acciones terrestres, con fuegos potentes, precisos y muy profundos, y auxilian al mando en la integración de todos los apoyos de fuego que actúan en beneficio de la maniobra. El ejército de tierra español tiene graves carencias en este ámbito debido a que no se dispone de lanzar cohetes para lanzar ataques de saturación, aunque los mandos prevén que en el 2024 se recupere esta capacidad con el apoyo de EXPAL. Disponemos de especies de artillería vetustas como el Auguste Light Land L118, no adecuados a los campos de batalla actuales. Y además tenemos un escaso número de unidades de artillería que imposibilitan ejercer con eficacia fuegos profundos que inutilizan los sistemas de armas enemigos y ganar libertad de acción para las fuerzas propias. Puntuación de 4 sobre 10. El cuarto aspecto es la caballería. El arma acorazada se encarga de la seguridad de la maniobra, el reconocimiento y el apoyo al resto de fuerzas, con su potencia de fuego y choque. España dispone para este cometido de carros de combate Leopard 12 y Leopard 2A4 y blindados ligeros, que han demostrado su eficacia en diferentes misiones y ejercicios de la OTAN. Desde destacamos al regimiento de caballería Lusitania número 11 y el Montesa número 3. Los aspectos negativos que podemos reseñar es que se echan falta medios de protección activa para los carros de combate y blindados, aunque parece que se solventará este problema con la compra del sistema Trophy y también la sustitución de los Leopard 2A4 por el futuro Leopard 12 Plus. Puntuación de 7 sobre 10. El quinto punto es la defensa antiaérea. La defensa antiaérea es el conjunto de medidas diseñadas para anular o reducir la efectividad de la acción aérea hostil. El ejército de tierra español tiene graves deficiencias en este aspecto. Actualmente, para negar la superioridad aérea del adversario, contamos con misiles Mistral-1 y el Hawk, este último con medio siglo de servicio, baterías Nassant y Patriot para derribar objetivos aéreos alta cota, pero en número insuficiente. Este negro panorama mejorará en el futuro, con la adquisición de 100 misiles Mistral-3. Como comentamos en un vídeo anterior. Aún así, la vulnerabilidad del ejército de tierra en este aspecto es bastante elevada. Puntuación de 4 sobre 10. El sexto punto es la protección NBQ. En el campo de batalla actual, la amenaza de agentes químicos, biológicos e incluso contaminación nuclear a baja escala son una amenaza real para las fuerzas que componen el ejército de tierra español. Para proteger a estas unidades militares, el ejército dispone del regimiento de defensa NBQ Valencia Nº 1, que dispone de certificación OTAN y un equipamiento adecuado, demostrando su valía, por ejemplo, en la operación BALMIS y la misión BALUARTE en España. Puntuación de 8 sobre 10. El séptimo punto son las operaciones especiales. La capacidad para llevar a cabo misiones sensibles de manera encubierta es fundamental en los campos de batalla actuales, marcados por lo que se denomina la zona gris, un estado ambiguo entre el conflicto abierto y el encubierto. Para realizar estos cometidos, el ejército español cuenta con el grupo de operaciones especiales Valencia III, el grupo de operaciones especiales Tercio de Ampurdán IV y la bandera de operaciones especiales Legionario Maderal Oleaga XIX. Prueba de su eficacia es la conocida operación Romeo Sierra, en la que se desalojaron a infantes marroquíes de la isla española de Perejil. Puntuación de 9 sobre 10. El octavo punto son los ingenieros. Los regimientos de ingenieros tienen como misión principal favorecer la maniobra propia y dificultar la del enemigo, mediante acciones contundentes a modificar las condiciones del terreno, realizando cometidos de apoyo a la movilidad, contramovilidad y protección, además de contribuir a crear la infraestructura necesaria para la proyección y sostenimiento de una fuerza. España dispone de las siguientes unidades de ingenieros. El Regimiento de Ingenieros Nº 1 de Burgos, el Regimiento de Ingenieros Nº 8 de Melilla, el Regimiento de Ingenieros Nº 7 de Ceuta, el Regimiento de Ingenieros Nº 11 de Salamanca, y el Regimiento de Ingenieros Nº 11 de Zaragoza. Para ejercer su misión en el ejército de tierra, dispone de los siguientes vehículos. El Alacrán CZ-1025E, el Puente de Ornier, el Vehículo de Lanzabuente VLPD-2670E, y el Sistema de Detección IET sobre Vehículo Husky 2G, puntuación de 7 sobre 10. El noveno aspecto es la logística. Hay un dicho que dice que la logística es el nervio de la guerra, y ciertamente en los campos de batalla actuales, el apoyo logístico es indispensable para el envío directo y la gestión del flujo de recursos hacia el resto de unidades del ejército de tierra. El ejército de tierra español posee una brigada logística, conocida por sus siglas, BRILOC, y un conjunto de bases de esta naturaleza en el territorio español, destacando la futura creación de una macro base logística en Córdoba. Como puntos a mejorar, es necesaria una mayor integración de los sistemas inteligentes, y la reducción de consumo energético de los sistemas logísticos. Puntuación de 7 sobre 10. El décimo aspecto es la guerra electrónica. El ciberespacio se ha convertido en uno de los principales campos de confrontación, tanto en situaciones de paz como en conflicto, constituyendo la guerra electrónica una capacidad esencial de la fuerza. El ejército de tierra español, para confrontar a sus adversarios, dispone del regimiento de guerra electrónica 31, que dispone de los equipos y el entrenamiento adecuado para desempeñar sus labores. Como único punto negativo, tal vez sería aconsejable incrementar las unidades de este tipo, ya que en los nuevos escenarios de conflicto, será fundamental el control del espectro electromagnético. Puntuación de 7 sobre 10. La métrica número 11 es la maniobra, que es un concepto que implica el dominio del terreno, la movilidad y el movimiento. El ejército de tierra español, para ello, dispone de vehículos de exploración de caballería, vehículos ligeros multipropósitos, los blindados centauros, y los regimientos de ingenieros con medios de movimiento sobre tierra. Con la próxima llegada del VCR 8x8 dragón, que posee múltiples configuraciones, se incrementan las capacidades de maniobra del ejército de tierra español de forma elevada. Puntuación de 6 sobre 10. El punto número 12 es el control del territorio. Este aspecto evalúa la capacidad del ejército de tierra español de controlar de forma efectiva un territorio que no está bajo su soberanía formal. Las tropas españolas tienen una alta puntuación en este índice debido a su facilidad para adaptarse al entorno sociocultural del país invadido, respetando sus costumbres y tradiciones. En segundo lugar, los soldados españoles tienen un prestigio mítico y una integración magnífica con las poblaciones de los territorios conquistados. Y el tercer aspecto es experiencia de siglos de la conquista, organización y control de otros territorios. Puntuación de 9 sobre 10. El punto número 13 es la capacidad de disuasión. Se define como disuasión a la creación de un estado mental en el adversario que le impida ejercer una acción militar por miedo a las consecuencias. El ejército de tierra español no dispone de esta facultad debido a que no existe una voluntad estatal de emplear su fuerza militar contra un ataque enemigo. Por tanto, los enemigos de España no perciben que sus acciones puedan tener una respuesta firme por parte de las fuerzas armadas de nuestro país y por ello no tienen miedo a las represalias. Puntuación de 3 sobre 10. El punto número 14 es la demografía. Esta métrica calcula la tasa de población humana en una región o país determinado. En el caso de España, los resultados son desalentadores, según lo reflejado en el Instituto Nacional de Estadística que midió el crecimiento vegetativo de la población que presentó un saldo negativo de 94.326 personas durante la primera mitad del año en España. El número de nacimientos se redujo en un 4,2% en el primer semestre de 2020 mientras que el de defunciones aumentó un 19,6%. Y los datos del 2021 se estiman que sean incluso peores. ¿En qué afecta esto al resto de tierra? La escasa natalidad, unido a un envejecimiento acelerado de la población existen 9,22 millones de ancianos en España afecta la disponibilidad de recursos humanos para servir al resto de tierra español teniendo mucho menos personal y estando en inferioridad numérica respecto a sus oponentes. Puntuación de 4 sobre 10. Y el último punto es el apoyo social. Tenemos que tener en cuenta que el resto español es la institución mejor valorada por los ciudadanos del país, según un sondeo reciente donde el 75% de los españoles creen que las fuerzas armadas están desempeñando un papel positivo de la sociedad especialmente durante lo ocurrido en la pandemia. Aunque es cierto que comparado con otros países no existe una cultura de defensa sólida y hay ciertos tópicos sobre las fuerzas armadas en caso de conflicto los españoles dejarían de lado sus enfrentamientos y apoyarían al éxito de tierra. Y tener el apoyo del pueblo alimenta la moral militar e incrementa el espíritu bélico de las tropas allanando el camino hacia la victoria. Puntuación de 7 sobre 10. Por tanto, tras analizar todas las métricas el nivel de poder militar del ejército de tierra española en el 2021 es de 6,4 sobre 10. Hasta aquí la respuesta a la pregunta. Por favor, deja tu comentario y compártelo en redes sociales para que más personas puedan responder a este video y dejar su opinión. Hasta la próxima pregunta, buscadores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!